Hola que tal amigos, les saluda a los amigos de Humberto en esta ocasión les traigo un tutorial del corrido de Ezequiel Coronado espero y sea sobrado es un corrido ya muy viejito vamos a tocarlo con re quinto voy a tocarlo primero a una velocidad normal y posteriormente lo toco más lento para que puedan ver el re quinto y los arreglos, espero y les guste o más o menos así se en el tono de sol pues ahí quedó, ahí quedó el re quinto voy a tocarlo a una velocidad más lenta para que puedan verlo empieza aquí para que puedan verlo ahí quedó, voy a tocarlo otra vez más lento otra vez voy a tocar la regla otra vez, un poquito más rápido ahí quedó, ahí quedó el re quinto es una manera de tocarlo lo pueden tocar acá abajo si les gusta un poquito más agudo el sonido sería más o menos así otra vez otra vez, otra vez, otra vez, perdón, me equivoqué ahí está ahí pueden hacer otro reloj, por ejemplo aquí pues ahí está, esa es otra manera de tocarlo a veces lo más lento la vez que te pude la vez que se pude a la vez y te pude a hacer un poquito más limpio y te pude a hacer otro reloj, por ejemplo la vez que se pude a hacer un poquito más rápido que te pude a hacer un poquito más rápido Ahí quedó amigos, es otra manera de tocarla Es un sonido ya más agudo Así que a ustedes Como más les guste Lo pueden tocar acá abajo, más agudito O acá arriba, a mí me gusta tocarlo Acá arriba Que suena un poquito más grueso Como lo toqué al principio Pues ahí quedó amigo Ahí quedó el corrido El requinto del corrido de Ezequiel Coronado Espero les haya gustado Cualquier duda que tengan Comentarios Son bienvenidos Ahí en la parte de abajo Muchísimas gracias Que tengan un muy buen día Y ánimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video